Voy a salir solo de nuevo A pisar la misma calle Pienso en ir a otros lugares Pero el temor vuelve a mí Caminaré solo de nuevo Pisando la tierra muerta Coreando canciones malditas En contra del viento y el mar Pienso en ir a otros lugares Pienso en ir a otros lugares ¡Depierta Javier! ¡Depierta! 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 Esas son tonterías, ¿eh? Anda al colegio. Tú tienes que ser ingeniero. Y así que ganas mucha plata y traigas a la casa. Así me compro mi cerveza. ¿Qué me miras? Ya, 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 vaya al colegio. Ya, vamos, vamos, vamos. Y deja de soñar tonterías, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. ¡Ven! 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 ¿Quién quiere venir? A mi clase. ¿Yo voy en la carrera? ¿Yo voy en la carrera? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Silencio! ¡Silencio! Chicos, hoy en día vamos a hacer un tema muy importante que es el tema de las profesiones. ¿Ustedes saben cuáles son las profesiones? ¡Sí! A ver, si yo les pregunto que quieren ser de grande... ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Abogada! ¡Abogada! ¡Ingeniera! ¡Ingeniera! ¿Por ahí hay alguien más? ¡Policía! ¡Policía! ¡Yo quiero ser actor! ¡Voy! ¡Actor! ¡Actor! ¡Gracias! ¡Actor! ¡Bien! ¡No! ¡Esto, chicos! A ver, ¿es verdad que por ahí no haces pensar en una profesión que se pueda dar primero? Bueno, vamos a volver al tema de las profesiones. Ustedes me han dicho que profesiones son dictamen... ¡Molicía, policía, policía! Acapa! 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 ¡Vamos, Javier, ven! ¿Qué fue? ¿Cómo estás, qué te pasa? Te veo triste. Estoy triste porque mi vieja no me deja hacer lo que te digo. ¿Qué pasa? Sí. No la coro y trabaja, ¿por qué no lo haces? ¿Qué? ¿Qué quieres ser? Quiero ser actor ¿Te vas a trabajar en un circo? Anda a chupar con la gente Anda a estar famosa No, no Tengo que hacer otra vez Es que nadie cree en mi Todos dicen que no voy a ser actor Hasta en el colegio ¿Tú qué opinas? Ayúdame Por favor, necesito tu consejo Si ese es tu sueño Tú tienes que decidir Y no dejes que nadie te desanime Y si no lo logro, nadie cree en mi Yo sí creo en ti Todos dicen que no voy a tener trabajo Mi hermana es actriz Y le va muy bien Vi en su Facebook que ha publicado un casting Y si vas y te pruebas No Mejor se lo voy a patinar No 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 Sí No 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 La pepina es una pepina, hey! ¡Por favor déjenlo! ¿Qué pasa, causa? ¡En un hombre de cáncer! Necesita plata para mi tratamiento, por favor. Hello, Sandra. Hello, que tal, Javier? No sabes lo que me acaba de pasar ¿Qué pasó? Vi en la esquina unos chorazos que estaban marcando a un señor que iba a la gente Cuando se le fueron encima les dije que era mi abuelo, que sufría de cáncer Y ellos y los choros se compadecieron y los dejaron ir Ya ves, yo sabía que eras un buen actor El señor me contó que cuando era joven, él fue mimo Y me dijo si es que quería ser actor, que siga mis sueños Ya ves, muchas personas creen en ti ¿Sabes? Voy a ir al casting Qué bien, te pasa el link Oye, ¿tu papá te va a dejar? No, pero voy a ir nomás Qué brillante actuación Me encantó tu acto Eres del kilo Que favorece a la alianza diva Corre, corre, ya estás en área Corre, corre, eso Nada extraño hubiera sido que le saquen la ropa Claro que Vargas va sobre un... Ahora sí, ya la tiene de nuevo Corre, ahora sí, éntrale, éntrale Pásale, pásale Caramba, hombre Sí, pero es una obra de teatro ¿Qué? ¿Teatro? Sí, sí, es una obra de teatro Caramba, nuevamente, sí, ya la tienes, ya la tienes Ahora sí, pásale, 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 pásale Corre Corre, 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 ahora sí Corre, corre ¿Aló? ¿Qué tal, Javier? Sandra la vio es muy injusta A mi papá no le interesa nada No te entiendo Explícame, ¿qué pasó? Fui al casting y voy a ser el protagonista de una obra de teatro Pero si eso es genial Van a anunciarlo a las nueve en la tele Pero a mi papá no le interesa Prefiere ver su fútbol Pero vaya a cambiar el canal Ya casi son las nueve ¿En serio lo hago? Sí, caracho, anda de una vez Venga a guiar la busca alianza, cuidado Se pasa de largo Pequito ¡Puaya! Se defiende bien universitario Pero vuelve de la asa Eso, ahora Ojalá, el formador es malogrado Los salvos se están incontinando ¡Vamos! ¡Ale, chat! ¡Ya! Las actividades por el día de los museos Empiezan este fin de semana Y se prologarán hasta... ¿Me perdí o no? ¡Me perdí o no, papá! En otras noticias Anunciamos que uno de los grupos de teatro Más importantes del Agustino Repondrá una de sus obras clásicas Con un nuevo elenco ¿Quién lo encabeza? Nada más y nada menos Que un joven talento de diestra Su nombre Javier Alba Y ese protagonista de esta pieza teatral Que además de presentarse en Lima Será llevada a festivales de teatro comunitario En América Latina ¡Felicitaciones! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!